Hace algunos días compartimos un video donde hablábamos de cómo enfrentar la discriminación. Hablamos de cómo enfrentar a una persona que no entiende con lo que trata. Pero hoy queremos hablarte de un sector en específico, las personas trans, un tema del que muchos desconocemos. Pero, ¿por qué? Por el miedo a lo que no entendemos, es simple biología, algo que debemos aprender desde los primeros años de nuestra vida. Si eres hombre, imagina un día despertar en el cuerpo de una mujer, o si eres mujer, despertar en un cuerpo de un hombre. Es muy incómodo, ¿no? Pues una persona trans es lo que sienten todos los días al despertar. Son personas que tienen que vivir en un cuerpo, con el género que no se sienten identificados. ¿No crees que tendrías derecho a vivir en el cuerpo en el que te sientas identificado? Claro, todos tenemos derecho de encontrar nuestra propia identidad, sea la que sea. Es por ese derecho por el que debemos luchar. Es por eso que te invitamos este 10 de junio a la Marcha del Orgullo LGBTTT y Q Nayarit. En la hermana agua a las 4 de la tarde. Únete a nosotros y hagámosle sentir a las personas trans que no están solas. Tenemos que abrir el camino a las futuras generaciones para que no sufran de rechazo y discriminación como lo hemos visto hasta ahora. Marchemos juntos para demostrar que unidos somos fuertes, valientes y nos amamos. Chau. 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 ¡Suscríbete!